Como forma de darle continuidad a nuestra propuesta política de pleno empleo para la juventud dominicana, estamos proponiendo crear lo que hemos llamado en generación de servidores Silicon Carib. Silicon Carib será un gran parque tecnológico para el Caribe, desde Montecristi hasta Pedernales, donde vamos a instalar empresas tecnológicas de todas las disciplinas, energía, software, desarrollos de aplicaciones para las tecnologías de la información y la comunicación. Vamos a crear una cultura de desarrolladores de software, de programadores, que puedan desde la frontera dar servicio para todo el Caribe y el mundo, y desde ahí crear grandes fuentes de empleo para nuestros jóvenes. Porque aún hay esperanza. Carlos Peña. Yo soy tu presidente.